Buenas tardes, Gustavo. Te quería agradecer mucho por participar de este diálogo, de esta entrevista, que está propuesta de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y bueno, te saludo desde aquí, desde Jujuy. Bueno, un saludo enorme a todos los que estén viendo esta entrevista, a vos y a los que pensaron que tenía sentido que conversáramos, muy agradecido. Primero me gustaría hacer una breve síntesis de tu trayectoria, que es extensa, comentar a quienes puedan estar escuchando y a quienes te conocen, por supuesto, no hace falta. Gustavo Bombini es doctor en letras y actualmente es profesor de didáctica de la lengua y la literatura en la UBA y en la UNSAM. Nosotros lo conocemos muchos por su trabajo como coordinador del Plan Nacional de Lectura durante la década pasada. Y también estuvo a cargo del Departamento de Materiales Educativos en el Ministerio de Educación de la Nación. Y actualmente también ese equipo está trabajando con la producción de materiales didácticos junto al Ministerio, convocado desde el Ministerio. Sí, el equipo de materiales educativos que yo creé hasta el año 2010, ese equipo se sostuvo a lo largo de la gestión anterior y hoy está trabajando fuertemente en estos materiales que se están distribuyendo en las escuelas. La parte de producción editorial, diseño, edición, las hace mi ex equipo ministerial. O sea que ahí dejó activado un grupo de profesionales que siguen desarrollando materiales para la enseñanza. Y ese equipo, digamos, es transversal a todas las áreas primarias, secundarias, áreas curriculares. Fue un equipo que lo armamos en la gestión de Sileón y en el 2010 para centralizar una buena parte de la producción pedagógica del Ministerio que estaba dispersa y también había dispersos una cantidad de compañeros que eran diseñadores, editores, es decir, un equipo, diríamos, multidisciplinario. Sí. A mí me tocó un poco juntar ese grupo que tenía gente de comunicación, pedagógos, gente de letras. Y bueno, quedó ahí armado la llamada Oficina 33, para el Ministerio. La pueden conocer. Una de las oficinas más lindas del Ministerio. Bueno, yo quería darle un marco al diálogo. Y había pensado que nosotros vamos a reflexionar acerca de la permanencia en el cursado de los estudiantes, de educación superior sobre todo, pero por supuesto implica a todos los niveles, dentro del contexto de la pandemia. Quería comenzar citando o trayendo a colación uno de los textos que vos publicaste, que es en el libro Textos Retocados, donde retomás un artículo del año 2012, en el cual hablás de política ética y pedagogía. Y en aquel momento advertís sobre los alcances de las investigaciones que se estaban realizando respecto a la didáctica y la posibilidad de que surjan o se ofrezcan secuencias didácticas listas para ser aplicadas. Donde él o la docente sería un mero ejecutor o ejecutora de un modelo preestablecido. Y esto me parece que es un poco lo que se puso en crisis a partir de la cuarentena, que fue el alcance de lo educativo en la virtualidad. porque uno de los aspectos que tenemos más en cuenta los docentes a la hora de educar es la evaluación. Y siguiendo algunas de tus participaciones en las redes y entrevistas, fuiste creo uno de los primeros que comenzaron a ver que los procesos evaluativos no eran los mismos dentro de la situación de educación a distancia y de la virtualidad. Entonces me gustaría saber cómo es que fue surgiendo esa posición tuya y en qué momento se encuentra. Bien, claro, porque en realidad el tema de la evaluación es más reciente y apareció en el debate público, incluso en palabras del ministro, como una cuestión más reciente, pero en realidad el problema es más amplio a discutir, es el problema de la enseñanza. ¿En qué sentido podemos decir? Como me contaron que dijo Elsie Rockwell, la investigadora mexicana ayer en una intervención que ella dijo que la escuela no es la pantalla. Y eso es así tan sencillo, de que la escuela no es la pantalla, lo sabemos, digo, y una cosa es una oferta de educación que ha sido pensada como virtual, como pueden ser los posgrados, o algunas licenciaturas, etc. Y otra cosa es esto de virtualizar. Entonces nosotros estamos en estado de virtualización y no haciendo una oferta virtual. Ese estado de virtualización nos coloca en una posición. Por un lado, bueno, se puede tener en realidad dos grandes avenidas, o repetimos aquello que hace al núcleo duro a discutir en la cita que vos traías respecto de recetas acabadas, fórmulas, maneras de resolver la clase, preconcebidas, que en el caso además de la virtualidad asumirían sus formas más sospechosamente complicadas, como por ejemplo, el ida y vuelta de un cuestionario, o alguien me contaba por ahí, en nivel secundario, que algunos profesores dan ese instrumento que tiene Google para llenar encuestas, que la gente va, o sea, como el multiple choice hecho a través de una oferta de Google. Eso sería como el caso más extremo, digamos, de una cierta mecanización de la práctica de enseñanza, de creer que la enseñanza es esa práctica mecanizada, y lo otro, que va en sintonía con lo que después dijo Tonucci, cuando lo han entrevistado, que la voz de Tonucci empezó a escucharse en las últimas semanas, es algo así como el taleísmo, creer que enseñar es dar tarea, entonces la tarea va y viene, el muchacho, la muchacha cumplió con la tarea, la tarea va y viene, y en la comprobación de la tarea, porque lo de Tonucci me hizo acordar a algo que me había contado una ex alumna mía, profesora de letras, regresada a la Universidad de La Plata, que hace años vive en Italia, vive en Milán, y en alguna de esas intervenciones que vos has visto por Facebook, ella intervino, me saludó Juliana, etc., y me contaba que en Italia estaban queriendo emular el tiempo real, es decir, el tiempo de Zoom coincidiera con el tiempo real de clase, que el profesor abriera el Zoom a las 8 de la mañana, porque su clase en el real era de 8 a 9 y 10, entonces el Zoom tenía que durar, digo, y sé de colegas, y sé de profesorados, incluso en el nivel terciario, donde este tipo de prácticas están ocurriendo, un compañero que está estudiando, me contaba del profesor, del profesorado de Buenos Aires, que el profesor les decía a las 7 y media todos tienen que conectarse, les doy la pregunta de parcial y a las 8 y media tienen que entregar, entonces que es ahora, bueno, a mí todo eso me parece de una tremenda incomprensión respecto de la complejidad del momento que estamos viviendo, donde los mecanismos de control más elementales, más básicos, a mi gusto, más infantiles de la escuela encuentran en las herramientas virtuales estas formas, ¿no? de control, bien, esa es una posibilidad, la otra posibilidad a la que llaman ahora estar acompañando, digamos, en algún momento yo decía, no me acuerdo en qué situación, hablando de estos mismos temas virtualmente, yo digo, bueno, hay que cambiar los términos, no vamos a hablar de planificación, no vamos a hablar de evaluación, no vamos a hablar de secuencia, no vamos a hablar, vamos a hablar de acompañamiento, de comprensión, de interés, de cómo atravesamos la situación, de vínculo, entonces hay oportunidades de construir cantidad de cuestiones interesantes, pero que requieren, yo diría, inicialmente, de una cierta renuncia, una renuncia en el buen sentido, un abstenerse de querer controlar, abstenerse de querer repetir lo anterior en el nuevo formato, digo, el presidente nos hace anuncios cada 15 días, y cada 15 días nos dice que la cuarentena se va a prolongar 15 días más, ¿verdad? Ya es una lógica. Ahora, ¿por qué el presidente no dice que la próxima cuarentena es por 45 días y se evita hacer dos anuncios? No, me parece que no lo hace porque precisamente sabe y saben los profesionales que lo acompañan, o sea, la cuestión digamos epidemiológica, la salud y la cuestión política, sabe que las decisiones se van tomando durante la marcha, ¿no? Y a los docentes nos cuesta mucho eso de ir tomando decisiones durante la marcha, queremos anticipar, queremos saber de acá a agosto qué es lo que vamos a hacer. Una colega en una reunión que teníamos el otro día también por Zoom dijo, bueno, pero entonces en el 2021 y alguien lo dijo es delirante estar pensando en el 2021. Entonces tenemos que aprovechar esta ocasión para poder imaginarnos otros modos en que cotidianamente se van produciendo las formas de trabajo, la interacción, esperar la respuesta del otro y el otro puede, no puede, ¿qué me dice? ¿Cómo le está yendo? ¿Pudieron leer? ¿No pudieron? Bueno, por esta semana no vamos a dar lecturas para que no se acumulen y puedan trabajar con más tiempo las lecturas de la semana anterior. cantidad de concesiones entendidas como modos de facilitar digamos el desarrollo del proceso de enseñanza y como señales también yo diría actitudinales, ¿no? No me gusta esa palabra pero quiero decir de comprensión de que el otro está ahí y de que el otro del otro lado está porque también hay cuestiones como muy básicas a moderar por ejemplo y lo veo en amigas o amigas que me van contando que tienen hijos en la escuela primaria y entonces de pronto a las 10 de la noche llega el WhatsApp con la tarea de inglés. Claro, sí, sí. El WhatsApp con la tarea de inglés no puede llegar a las 10 de la noche porque el maestro no lo puede mandar a las 10 de la noche por él y no lo puede mandar a las 10 de la noche por las familias, ¿sí? Entonces acá el pacto escuela-familia que ha sido históricamente un pacto complicado y que muchas veces tiene los ribetes de gran complejidad en los últimos años ahora se repacta pero se tiene que repactar para que la escuela no le pida a la familia más de lo que le puede pedir y ahí aparecen los casos concretos no hay computadora en la casa no hay buena red o no hay hay un solo dispositivo para toda la familia y todos están de alguna manera involucrados en usar ese dispositivo bueno los casos que se cuentan y que aparecen son de gran de una multiplicidad muy grande y entonces cuanto más grande es esa variedad de casos de excepción más flexible tiene que ser la pauta de trabajo que estamos imaginando ahora Tonucci decía muy a la manera de la escuela nueva muy a la manera de esa mirada que tiene Tonucci sobre la infancia bueno la escasa se convierte en un laboratorio entonces vamos a vamos a medir claro vamos a medir que sería un poco lo que era en algún sentido y bien de Italia ¿no? Montessori la escuela nueva ¿no? esa enseñanza activa entonces vamos a medir no sé el comedor de la casa para ver la altura y hacer un cálculo o vamos a mirar a la mascota o vamos no sé ¿no? esa enseñanza donde la escuela es un laboratorio y en alguno de los intercambios cuando el que he visto por Facebook alguna colega decía bueno sí claro lo mismo que para la cuarentena ¿no? y para el distanciamiento social en lugares donde hay hacinamiento donde viven seis personas en cincuenta metros cuadrados etcétera ¿qué laboratorio vamos a inventar ahí? ¿no? entonces la profe decía bueno Tonucci está en Italia es otra cosa y efectivamente bienvenida la voz de Tonucci pero me parece que somos nosotros los que tenemos que empezar a oírnos entre nosotros mismos para salir de cierto colonialismo cultural que ya ya es viejo de esperar la voz cuando nosotros si bien Italia tuvo sus procesos de cuarentena antes que nosotros y la situación mucho más grave nosotros también tenemos un contexto de nuestras escuelas de cómo son nuestras escuelas de cómo son nuestras poblaciones estudiantiles de cómo son nuestros maestros cuánto pueden trabajar y de qué manera sí porque hay otro aspecto muy importante que es la sobrecarga en la tarea de los maestros y profesores y eso en algún momento quedó visibilizado ¿sí? me parece que es importante ¿no? justamente y retomando parte de lo que dijiste me gustaría trabajar sobre dos de las cuestiones que fuiste planteando se aprobó en que tuvo medias sanción la ley que permitiría la educación a distancia para alumnos hasta menores de 18 años y en una entrevista que te hicieron en una revista actual creo que fue en esta semana o la anterior vos planteás ahí ¿no? digamos tengamos cuidado con que no sea el aprovechamiento de empresas de tecnología o de ofrecimiento de educación virtual para poder por supuesto poner a disposición de los ministerios o de las instituciones sus programas y que lo que nosotros ahí perdíamos y ganaba en parte también los ministerios que siempre están buscando esto del disciplinamiento del cuerpo ¿no? dentro del aula como una continuidad de las instituciones que provienen desde su inicio de su conformación porque el quehacer docente presencial implica y vos lo decís en esa en esa entrevista que es un acto teatral ¿no? histriónico físico corporal que involucra las miradas las voces los acercamientos y que bueno todo eso no estaría resuelto con la virtualidad o la educación a distancia tan claro es eso porque por un lado históricamente tanto nos costó asumir que el cuerpo estaba ahí porque antes el cuerpo estaba disciplinado bajo el guardapolvo bajo el uniforme como todas formas de neutralizar digamos ahora sabemos que hay sexualidad de género cuerpo etcétera tanto nos costó construir eso que está complicado ahora olvidarlo de pronto pero además me llama la atención experimento que hago sin querer para un curso que tengo a nivel terciario en un profesorado de Buenos Aires yo mando bibliografía no estoy usando el Zoom ninguno de esos dispositivos sino de manera asincrónica yo mando a la manera de clases virtuales unas introducciones a unas lecturas y luego un tipo de tarea así arranco y me di cuenta o no sé por qué o porque había algún problema de comunicación no sé pero les pedí que ellos mismos conmigo incluido armaran un grupo de Whatsapp aparecen paralelos del grupo de Whatsapp son como 20 y pico de alumnos de nivel terciario de profesorado de lengua y literatura entonces yo introduzco el tema a través creo que es el Google Classroom introduzco el tema por ahí paso la bibliografía pero en cierto momento empecé en paralelo a mandar un audio avisando que eso estaba entrando pero en ese audio por 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 vicio ya pedagógico yo me pongo a hablar un rato y anticipo lo mismo y digo van a leer unos textos que pertenecen a tanta tendencia ahí van a poder revisar tal aspecto de las ideas acerca de la lectura de la escritura bueno siempre me agradecen los audios siempre me agradecen los audios como más claros que los escritos y no es que yo escribo mal y no es que ellos no saben leer pero en la voz se juega a otra cosa se juega otra cosa porque me llamó la atención que nunca me agradecen los textos escritos sino que me agradecen los audios y yo cuando pienso en los audios digo claro son de máxima cercanía está mi voz ahí como yo no como yo no estoy usando el zoom pero entonces reciben al profesor a través de un audio y eso genera un tipo de cercanía que estamos deseando yo no los conozco yo no los conozco y seguramente vamos a terminar el curso y no lo pueden conocer y eso es muy pedagógicamente muy raro muy muy raro lo quiero pensar claramente como muy excepcional quiero recordarlo dentro de un par de años como esa vez que hicimos eso si ojo nosotros en la cátedra de la UGA desde hace años venimos haciendo unas tareas de virtualización proponemos usamos mucho el campus y lo usamos no únicamente para colgar bibliografía como repositorio o como un lugar donde se dan avisos o donde podemos poner no sé no sé un video sobre un tema lo que fuera no hacemos trabajos de lectura y escritura y situaciones de lectura compartida de escrituras hechas por los propios alumnos que se leen entre sí bueno es para una cursada presencial pero en algunas semanas hacemos estas entradas en la virtualidad hace años que hemos estado haciendo eso por eso para nosotros en la cátedra de la UGA no fue tan difícil virtualizar porque de hecho algunas tareas ya las teníamos virtualizadas ahora en esa virtualización yo he encontrado un montón de ventajas en los modos de producir a través de la escritura etcétera 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 pero si yo no combino esa tarea no presencial escrita esa situación de lectura con una posterior de encuentro de cara de cara a cara donde todos los que leímos los textos de los compañeros que estamos en esa aura nos largamos a ganar tiempo anticipando la lectura que no no la hacemos en clase la hacemos antes pero necesitamos la oralidad precisamente la oralidad de la clase es una cuestión clave y no se sustituye por un zoom no se sustituye me parece con una especie de como decía una colega por ahí Paola Piachet en un comentario una colega de la Universidad de Rosario queremos alumnos no una audiencia y eso me pareció muy acertado yo no necesito una audiencia necesito alumnos y ese es el contacto físico el cara a cara las actitudes la conversación de pasillo antes y después la inquietud que se plantea el modo un gesto nuestras manos moviéndose de una determinada manera nuestros errores marchas y contramarchas la repregunta cantidad de situaciones los que han hecho la etnografía de Laura saben de esa complejidad y ahí en esa oralidad es donde claramente se transmite el conocimiento y se construye también una actitud hacia el conocimiento y eso me parece que no se pierde de ninguna manera y el fantasma el fantasma de un mercado internacional y también nacional interesado en vender paquetes digamos de material digital etcétera que termine de convencernos de que los maestros y los profesores somos sustituibles y ese es el temor la advertencia que yo que yo hacía y por cosas que he leído por aquí y por allí ¿no? y respecto de lo segundo que te había anticipado y en relación a los planteos de Tonucci es pensar digamos en estas estructuras familiares en el hogar en la casa y las posibilidades que pueden tener los estudiantes a partir del encierro ¿no? de la cuarentena y de tener que convivir inevitablemente junto a sus familiares o a las personas con las que comparten su hogar ¿por qué digo esto? porque lo que vos planteas digamos la presencia física los gestos las formas de moverse dentro del aula el tono de la voz el saber reflexionar sobre algunos temas o poder dialogar que forma parte también de algo que para nosotros en la vida universitaria y de ingreso a los estudios superiores que es la transmisión del oficio ¿no? nosotros somos en el caso mío digamos y también somos formadores de docentes pero también hay formadores de otras profesiones médicos divanos abogados y que también tiene todo una forma de dirigirse al alumno que está en alguna forma replicando y además emulando el oficio mismo al que están ellos ingresando e incluso la interacción con estudiantes que van a ser futuros colegas con futuros colegas que ya están ejerciendo la docencia es decir todo un campo de relaciones que no se van a dar desde la virtualidad y que aparte yo recuerdo que vos viniste a la facultad de humanidades diste un curso sobre didáctica de la lengua y la literatura y te referiste a una investigación de un grupo de investigadores en Brasil que habían estudiado a un grupo de niños en situación de analfabetismo en las favelas de Brasil y que era principalmente producto del contexto y que ese contexto a ellos no les resultaba vamos a tomarlo entre comillas ¿no? pero esa oralidad con la que contaban que no contaban con la escritura no les resultaba perjudicial porque convivían en ese mundo y lograban la comunicación eficaz que ellos requerían ahora nosotros en esto que es denominado alfabetización académica vos me comentaste que no te gusta llamarla así también se le habla de literacidad tenés un libro que es las zonas de pasaje este transitar de un medio al otro y que implica todo un conjunto de conocimientos y negajes del oficio y de apropiación de textualidades que son propias del área de conocimiento y que eran principalmente podían vehiculizarse tomar forma en la presencialidad ¿cómo funciona eso en la virtualidad? no sé cómo funciona en la virtualidad pero lo que está claro es que bueno en esa en esa doble tendencia de los los proyectos que se inscriben dentro de lo que se llama alfabetización académica fuertemente preocupados por digamos la adquisición paulatina de ciertos conocimientos digamos retóricos de ciertas prácticas retóricas escribir la monografía etcétera como una suerte de urgencia para para llegar a una escolarización universitaria terciaria superior digamos exitosa nosotros vimos que ahí en esas posiciones había algunos olvidos algunas cosas quedaban en el tintero quedaban en el tintero lo que dentro de los estudios que vos mencionaste de literacidad que es en general vinculado también con los estudios sociolingüísticos hablamos de cultura vernácula digamos de producciones textuales discursivas culturales en sentido amplio incluso en otros modos que no son únicamente el modo lingüístico que forman parte de una serie de saberes modos de relación con el conocimiento experiencias por no decir habilidades ¿sí? que son parte de la experiencia y digamos de cierto patrimonio con el que los chicos llegan a la universidad digo el único patrimonio con el que llegan no es el de la escolarización secundaria llegan con ese pero con otras cosas más esas otras cosas más que se suele llamar la cultura la cultura vernácula este aparecen como habilidades prácticas discursos etc que la universidad no está en condiciones de o por la matriz de enseñanza de incorporar y de pensarlas como productivas que era un poco en la lo que decía de alguna manera la investigación de Brasil que vos mencionabas de que los chicos de las favelas desescolarizados tenían unas amplias competencias narrativas porque como estaban en la calle eran de algún modo portavoces de narraciones de la cotidianeidad de la vecindad o lo que los investigadores dentro de lo que se llama que es una línea que está fuerte en Brasil la endomatemática dentro de una corriente didáctica y entonces los alumnos por ejemplo que están en la calle que realizan transacciones de venta de objetos etc tienen un saber matemático acumulado desde la propia experiencia vital entonces lo que esta investigadora Sandra Zaguaya que habíamos publicado un artículo de ella en la revista didáctica Sandra Zaguaya decía bueno la escuela no estaría en condiciones o no estaría dispuesta a incorporar estos saberes vernáculos como parte de un proceso dentro de la construcción curricular pero uno diría que pasa lo mismo con una lengua originaria en qué sentido un pibe que llega a la escuela y su lengua materna es el aimara o es el guaraní que en algunos casos es lengua oficial en qué sentido esos saberes gramaticales de otra gramática de otra morfología esas diferencias que hay en la morfología de las lenguas originarias frente al español que luego en la producción del español aparece en las marcas de esas de esas el modo de hacer el plural y el singular o el dual en otras lenguas bueno por ejemplo esos saberes que vienen de otra lengua parece que no se incorporan a la enseñanza del español porque en realidad al maestro lo formaron para que negara eso porque está colonizado por la supremacía del español a mí me llama la atención muchas veces tratando estos temas que los maestros tienen que es un problema la formación la idea de que las lenguas originarias se hablan en territorios localizados que el guaraní se habla en la región guaraní que el hay mara se habla en el no hay y entonces en la comunidad toba en encenada cerca del partido de la plata en una escuela secundaria entonces no sería digamos algo para tener en cuenta para traccionar en la construcción de una didáctica de la lengua matana estamos con ese con ese con ese problema entonces digo si si yo digo alfabetización parece que estuviera desde la propia palabra alfabetización haciendo hincapié en la existencia de un déficit voy a alfabetizar a aquel que es analfabeto ¿sí? entonces ser analfabeto académico da la idea de que no podemos de que no hay nada que recuperar de lo anterior ¿no? de que no hay un proceso y cuando digo de lo anterior no estoy diciendo solamente la escolarización secundaria estoy diciendo que aquellos adolescentes jóvenes que llegan a los estudios superiores son considerados deficitarios respecto de bueno de esos saberes académicos que se les que se les requiere ¿no? pero en todo caso ahí es donde nosotros señalamos la necesidad de recuperar unos procesos y esos procesos tienen que estar incluidos dentro del vamos a decir de la oferta del menú del recorrido si no podemos decir que nos estamos comiendo pasos que estamos salteando unos pasos ¿no? que queremos llegar a un lugar antes de hacer un recorrido que tenemos que reconocer que es más complejo cuando decimos que nuestras universidades son máximamente inclusivas que primera generación de chicos en sus familias acceden al nivel universitario etcétera todo eso habla de la complejidad en la definición de quien es el sujeto que accede a nuestra educación pública de nivel superior y en ese sentido nosotros distinguimos de otras ofertas universitarias de la propia región latinoamericana por ejemplo el sistema chileno que es tan fuertemente selectivo pero el sistema colombiano también es fuertemente selectivo por cantidad de procesos incluso económicos es difícil acceder entonces me parece interesante que si decimos para no entrar en una suerte de contradicción política que nuestro sistema educativo es máximamente inclusivo tenemos que brindar las herramientas para que esos procesos de inclusión se den de manera de manera me sale exitosa eficaz digo de manera inclusiva que la inclusión realmente sea inclusiva y no sea contradictoria en las prácticas promuevo algo desde el punto de vista de una política pero luego en las prácticas hago la política contraria al fin termino teniendo herramientas selectivas y tenemos más herramientas selectivas que inclusivas ahí la didáctica tiene un desafío muy muy importante ahí yo recordaba uno de de tus posteos en Facebook respecto a una a una poesía cuyo personaje principal era Bonaparte entonces distintas interpretaciones sobre qué tenían los alumnos por Bonaparte o qué significaba en su cotidianeidad si en realidad era Napoleón 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 bueno Napoleón decía claro y Napoleón en qué siglo vivió Napoleón los chicos decían disparates qué hizo Napoleón y los chicos decían disparates y Napoleón ganó la guerra o no ganó la guerra los chicos decían cualquier cosa dice Napoleón es el perro del carnicero el carnicero lo trataba mal y se murió ah y ahí sí los chicos tenían algo para decir bueno en referencia a eso y volviendo un poco a lo contextual hoy también justamente leí compartieron en un grupo de colegas de la facultad un registro de un docente que se comunica con un alumno bueno para tener un acercamiento para saber por qué si tenía alguna dificultad para poder continuar con las actividades o desarrollarlas y el alumno le dice sí bueno mire disculpe profe la verdad que tengo que salir a juntar cartones estamos pasando un mal momento económico y el docente desde su rol que todos lo tenemos digamos dice bueno mira para cualquier cosa que me necesite yo estoy presente cuando quieras consultarme algo y el alumno le contesta profe bueno tiene cartones cuando puedo ir a buscarlos y pensaba en eso justamente en que el contexto estalló o entró en crisis se modificó y nosotros hablamos de una de un ingreso a la universidad que todavía está y que va a seguir digamos por mucho tiempo enfocado en ese contexto que no transitaba ni una cuarentena ni una pandemia ni una crisis sanitaria mundial entonces sí y hacemos una especie de análisis e intervención sobre nuestras prácticas quizás no alcanzamos a comprender de todo y contextualizar qué es lo que sucede a los ingresantes en la universidad cuáles son sus situaciones reales vos en una entrevista también hablás bueno quizás sea oportunidad de hablar de cuál es la situación política mundial cuál es la situación de qué es la OMS qué relación existe entre China y Estados Unidos no sé a poner más la cercanía lo inmediato en parte de esos núcleos prioritarios que nos piden que podamos desarrollar cosas de que se puedan acercar más y por ahí muestre más interés en lo que estamos enseñando sí porque hace a a a a a una comprensión del del contexto ¿no? porque yo decía bueno si si hemos defendido la idea de que nuestra práctica de enseñanza es una práctica situada es una práctica de frente a sujetos concretos en unas condiciones socioculturales económicas concretas etcétera bueno la situación de enseñanza hoy es una crisis sanitaria mundial una pandemia una una cuarentena y tenemos que hablar desde ese lugar no hay otro lugar posible ni la rememoración de otro lugar posible y en esa reunión que comentaba hace un rato a mí me llamaba poderosamente la atención cuando se le decía discutiendo la cuestión de la evaluación que no era la evaluación en el sentido no era la evaluación final era ir dando cuenta de ciertos trayectos y en esa reunión que varias cátedras nos teníamos que poner de acuerdo los colegas decían no porque nosotros para poder evaluar necesitamos y todo lo que necesitaban era lo que se hacía en el año anterior cuando las clases eran presenciales entonces digo pero ¿por qué están esperando? me acuerdo una vez para hacer unas prácticas empezando a hacer unas prácticas de los estudiantes en la cárcel de Devoto donde hay una una escuela secundaria entonces estábamos los profesores de prácticas de varias asignaturas no solo letras sino de otros profesorados de la facultad y X no importa qué profesorado decía no pero nosotros necesitamos hacer durante la práctica tres observaciones una la segunda clase dos y lo que la coordinadora pedagógica del espacio de la escuela secundaria de la cárcel nos estaba diciendo es que la entrada en la cárcel la requisa todos 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 esos pasos y la presencia de gente extraña a la cárcel era algo que trataba de evitarse entonces yo inmediatamente dije nosotros podemos sustituir las observaciones por registros que hagan los estudiantes de sus propias prácticas ¿no? y bueno lo que en la otra cárcel era un requisito imposible de saltear para mí era acomodarse al contexto y entender y para mí la primera que yo entré a Devoto fue un ritual para mí era entrar en un lugar histórico ¿no? tan luego la cárcel de Devoto me quedé impresionado y tuve que quedarme detenido porque pasaba una cantidad de oficiales toda una cosa de tensión parecía que iban a pasar cosas terribles en cualquier momento digo entonces claro yo era el extraño ahí me parece que ahí tenemos que tener un poquito de nosotros somos los extraños en la cuarentena ¿no? entonces tenemos que tener un poquito de cuidado de saber por dónde estamos circulando para no creer que nuestras lógicas son las únicas lógicas valiosas lo debo hacer de esta manera si no no es válido hay muchas otras maneras de hacer las cosas y muchas otras maneras de vincularnos con nuestros estudiantes en este contexto particular ¿no? Bueno Gustavo te agradezco mucho la verdad que hemos atravesado por varios temas bien y bueno siempre por supuesto con una una mirada que nos permite poder a nosotros que estamos en la formación docente ampliar ¿no? nuestras posibilidades didácticas o de proyección o de diseño de propuestas y sobre todo en estas épocas que estamos atravesando ¿no? ver cómo podemos registrar algunos de estos elementos que fuimos trabajando y que son trascendentales en la formación y bueno ya depende también de esta intensificación de nuestra propia formación autoridad en las tecnologías para ver si las podemos reproducir ¿no? y hacer registros nosotros mismos hablamos eso siempre cuando estamos trabajando con nuestros alumnos hacer registros para ver cómo funcionarían si hay una proyección hacia el futuro de la permanencia de la virtualidad dentro de la educación claro 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 bien bueno muchísimas gracias por la invitación a conversar un saludo a todos los colegas que posteriormente se pongan en contacto con esta conversación y bueno seguiremos pensando ¿no? me parece que tenemos que pensar todos juntos y desde nuestras propias prácticas ¿no? bueno no es una solución dada en otro lugar sino en nuestras propias prácticas y convicciones le decimos a todos que es 22 de de mayo que mañana tenemos un fin de semana largo que no sé si tiene algún sentido tener un fin de semana largo claro claro un fin de semana largo pero es un lunes un lunes donde no deberíamos mandar whatsapps con tareas exacto eso sería ese sería el modo de entender que es un fin de semana largo porque nos quedemos en casa ese día no mandamos tareas por ningún medio bueno un placer muchísimas gracias igualmente que no no que no que no que no así Gracias por ver el video